Hola que tal amigos de Fradega Producciones Como están sean bienvenidos una vez más a un video tutorial sobre expresiones Ustedes me lo pidieron en los comentarios Quieren más video tutoriales sobre expresiones Pues vamos a darles más video tutoriales sobre este tema Vale lo que vamos a aprender a hacer hoy es lo siguiente Vamos a controlar un proyecto, una composición en After Effects Por medio, valga la redundancia de controladores Aquí tengo, es un ejemplo, por ejemplo aquí tengo en la composición Una capa que se llama controlador y si me voy a controlar defectos Voy a poder controlar lo siguiente Miren aquí dice el carro, hay un deslizador, si mueve el carro Entonces puedo mover la posición y automáticamente las ruedas Lo que aprendimos en la primera parte de este video tutorial Recuerden si ustedes todavía han visto la primera parte Pues váyanse allá, les dejo por aquí el enlace, acá arribita también la tarjetica Para que ustedes aprendan a hacer este movimiento de las ruedas automáticamente Al mover el automóvil Hoy lo vamos a mover con un deslizador Pero no solo esto, sino también que lo vamos a mover con el eje Porque hay que posicionar a veces el eje del carro Automáticamente al mover este deslizador se mueve las ruedas Y también se mueve el automóvil Lo mismo vamos a rotar este texto que está por aquí Vamos a rotarlo, al momento de rotarlo pues yo puedo rotarlo como yo quiera ¿Vale? Ponerlo como yo quiera Y lo mismo activar el texto Si quito la casilla de verificación Pues va a aparecer y desaparecer el texto Eso es lo que vamos a hacer hoy En la próxima vamos a ver esto un poquito ya más avanzado Pero hasta hoy vamos a dejarlo así Muy bien, para esto vamos a abrir el proyecto que hicimos en la primera parte de este video tutorial Sobre expresiones Acuérdense que le dije guárdenlo Si no, bueno, les toca hacer otra vez la animación ¿Vale? En este aprendimos que con la herramienta selección Yo puedo cambiar la posición del automóvil Y automáticamente van a cambiar las ruedas del automóvil ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Hoy es lo que acabamos de ver en el proyecto de ejemplo que les mostré ahorita ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a crear un fondo ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a hacer Entonces voy a crear por aquí un nuevo sólido Porque lo que voy a hacer es un degradado Le voy a poner un nombre Le voy a poner fondo ¿Vale? Y este fondo obviamente lo voy a poner por debajo de todo Y le voy a aplicar un degradado Aquí en efecto Generar gradación de degradado ¿Vale? Vamos a buscarlo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gradación de degradado Aquí está Simplemente le voy a cambiar el color de inicio de este degradado ¿Vale? Yo en este caso le voy a poner un color rojo ¿Vale? Y lo voy a dejar así Listo Hasta ahora todo bien Tengo ahí el fondo hecho Lo otro que voy a hacer es importar los recursos Les voy a compartir otras imágenes PNG Para descargarlo El enlace para descargar esto Se lo dejo en la descripción del video Pueden descargarlo gratis como siempre Ya yo lo tengo importado aquí en la ventana En el proyecto Ahora simplemente lo voy a llevar allá El primer recurso que voy a importar Es este fondo El recurso número 6 Y lo voy a poner por debajo del carro ¿Vale? Este recurso que está por aquí De pronto lo voy a escalar un poquito Vamos a escalarlo un poquito Para que me quede Vamos a ver que me deje así ¿Vale? Lo otro que voy a importar Es este recurso de la plantica Que es el recurso número 3 También lo voy a poner Bueno, esto sí Para que quede delante de todo Lo voy a poner arriba También lo voy a escalar un poquitico ¿Vale? Y lo voy a ubicar Por aquí ¿Vale? Listo ¿Qué es lo otro que voy a proceder? Bueno, ya tengo importado Estas dos imágenes PNG Ya he creado el fondo Voy a crear un texto ¿Vale? Vamos a crear un texto Entonces voy a crear aquí un texto Con la herramienta tipo horizontal Lo voy a colocar por aquí Y voy a escribir expresiones ¿Vale? Este texto Yo le he dado Vamos a irnos un momentico Aquí a la ventana de carácter La fuente Un fuente Montserrat Ya ustedes elegirán la fuente O el tipo de letra que ustedes quieran Pero el color sí lo he puesto De color rojo ¿Vale? Muy bien Este texto Voy a colocarlo Por aquí Es que salga un poquito Por aquí Bueno, que queda aquí en el andén Bueno, listo Bueno, voy a poner un poquito más arriba Ahí, vale Bueno, entonces ya tengo Creado el fondo Ya he importado los recursos Ya he creado El texto ¿Qué voy a hacer? Bueno Voy a convertir todo esto A 3D Todas las capas Menos el fondo A 3D Porque En la próxima Lección Bueno, en la próxima Video tutorial Porque vamos a hacer mucho Ustedes me lo vieron Bueno, vamos a meternos en esto De las expresiones Vamos a jugar Pues con todas estas capas Tridimensionales Además para ver ya Un tercer valor Porque en la lección pasada Vimos valor 1 Valor 2 Vamos a meternos ya Con el valor 3 Muy bien Entonces voy a conmutar La cuadrícula aquí De 3D En la columna 3D Si no le sale Hagan clic Aquí donde dice Conmutar definidores modos Para que le salga Y lo que voy a hacer Es convertir a 3D Conmutando las cuadrículas ¿Vale? Menos el fondo Con el fondo Si no me voy a meter Simplemente Lo demás Listo Ya tengo aquí Ahora que vamos a hacer Bueno, vamos a crear Una capa Que va a ser la capa Que me va a controlar Todos estos efectos De controladores de expresión Entonces para esto Puede ser Un objeto nulo O puede ser Una capa de ajustes Ustedes decidirán Por lo general Siempre se usa La capa de ajustes Entonces voy a crear Una capa de ajustes Clic derecho Nuevo Capa de ajustes Aquí está Capa de ajustes ¿Vale? En esta capa de ajustes Le voy a dar un nombre Enter Y le voy a poner Controlador Para identificar Pues Que esta va a ser La capa Controlador Donde vamos a meter Los controladores Listo Vamos a ingresar Enseguida Los controladores ¿Dónde encuentro Los controladores de expresión? En los efectos ¿Vale? Son efectos Entonces para esto Vamos a ingresar Bueno Tengo que tener Seleccionada la capa de ajustes Miren Aquí en la columna De capa de ajustes Ahí está activada Vale ingreso a efecto Me voy aquí A controles de expresión Efecto Controles de expresión Y aquí tengo la lista Son varias Vamos a activarlas todas Para que ustedes Las conozcan todas Vamos a empezar Con la primera Que es control Casilla de verificación Listo ¿Dónde aparece esto Freddy? Bueno Es un efecto ¿Dónde vemos los controles de efectos? Precisamente aquí En los controles de efectos ¿Vale? Si no le aparece efecto Controles de efectos O la tecla F3 Entonces señalo Controles de efectos Y aquí ya me aparece Control casilla de verificación Este es uno de los primeros Como les dije Vamos a activarlos todos Entonces efectos Controles de expresión Vamos a activarlos Uno por uno Para que ustedes Los vayan conociendo Aunque no los vayamos A usar todos hoy Ustedes los vayan conociendo Un poco Cada uno de estos Bueno Está controles de puntos Por aquí ya activamos el 3D Bueno Control de ángulo También vamos a activarlo También vamos a activar Este que dice Control deslizador Que se usa muchísimo Y este último Que se llama Control del menú despegable Entonces ya Por aquí tengo Mire Control de casilla de verificación Control de capa Control de color Control de punto 3D Controles de puntos Controles de ángulo Controles del deslizador Y control del menú desplegable Muy bien Ustedes se preguntarán Bueno Freddy Pero para que es esto Miren Sencillo Sencillo Esto tiene un solo propósito Vale Y se los voy a dar A explicar de la manera Más sencilla Es Para no controlar O para no modificar Las propiedades O atributos Aquí en la línea de tiempo Como así Freddy Vamos a sacar aquí Por ejemplo La posición del carro Vale La posición del carro Yo actualmente En esta composición La estoy modificando Con este Con este controlador No Con este atributo Aquí en la línea de tiempo Que se llama posición Si yo cambio aquí La posición del auto Pues automáticamente Lo estoy haciendo Pero yo no quiero Ojo No quiero Cambiar la posición Con este atributo Que me da aquí La línea de tiempo No Quiero hacerlo directamente Acá En la ventana De controles de efectos Y ustedes se preguntarán Enseguida Pero pero Para que Fred Para que Bueno esto tiene Muchísimas Muchísimas ventajas Una Que no hay necesidad De estar abriendo Atributos Aquí en la línea de tiempo Para poder modificar Un valor Una propiedad Vale Y dos Es que con un mismo Deslizador Yo puedo mover Las propiedades De muchas capas A la vez Vale Y esto es lo interesante De este tema Del tema de las expresiones Y los controles de expresiones Que con un Controlador aquí En la línea En los controles de efectos Perdón Yo puedo modificar Los valores Y propiedades De muchas capas Y no solo De una composición Puedo modificar Las capas O las propiedades De las capas De muchísimas Composiciones De un solo proyecto Entonces esto es Lo que realmente Lo hace muy interesante Y esto es espectacular A la hora que tengamos Un proyecto Con bastantes Composiciones Con bastantes capas O a la hora De crear plantillas Y esto es lo que Vamos a aprender A hacer Vale Vamos a empezar Vamos a comenzar A A A A darle Pues como Una orden A estos controladores Para que se ejerzan En las propiedades Vale Lo primero que vamos a hacer Es a mover El eje Y Del carro Porque Claro Nosotros lo bloqueamos En la primera parte En la video tutorial Pasado Lo bloqueamos Si yo muevo El eje Y Del automóvil Pues este no se va a mover Porque está Totalmente bloqueado Recuerden que lo bloqueamos Con un valor específico Con un número cerrado Bueno en este caso Lo que vamos a hacer Es cambiar ese valor Del número cerrado Por en este caso El controlador Vamos a conocer un poquito Aquí Los controladores Cual me sirve Ustedes tienen que elegir Bueno De esa lista De efectos De controladores De expresiones Cual me sirve a mi Para la propiedad Ustedes tienen que identificar Como está conformada La propiedad Como está conformada La propiedad Que quiero modificar O que quiero emparentar Allá Con los controles Con los controladores De expresiones Cual me puede servir Por ejemplo Esta posición Tiene tres valores De esta manera ¿Verdad? Cual me puede servir Pues me puede servir El deslizador Que yo al mover Se mueva la propiedad Si es para cambiar un color Obviamente me va a servir El control del calor Si es para mover La inclinación De la auto Que quiero que se vaya Un poquito más arriba Un poquito O sea el ángulo Pues me va a servir El control de ángulo Si quiero cambiar El punto de anclaje Pues me va a servir Este controlador de puntos Tanto el de 3D Como el normal Lo único La diferencia Es que el 3D Tiene tres propiedades Porque es una propiedad Tridimensional De tres dimensiones Y el controlador De puntos normal Tiene solo dos Es bidimensional Dos dimensiones Pero el resto Es igual Mira Puntos de anclajes Por aquí El de menú desplegable Que lo vamos a ver Más adelante Que es para cambiar Fondos, imágenes Solo cambiando aquí Un menú El controlador de capa Que ya vamos a ver Mucho después Pero entonces Aquí lo que ustedes Quiero que tengan en cuenta Es que controlador Me sirve para modificar Dependiendo A la propiedad Que quiero cambiar Porque no pretendo Yo cambiar un color aquí Con por ejemplo Con el control del realizador No, si yo quiero cambiar Un color Me va a servir Es el control de color Entonces ya lo vamos a ir viendo Simplemente es algo Que ustedes tengan Como que conciencia Pues de O tengan el conocimiento De que controlador Me va a servir Para la propiedad Que yo quiero trabajar En este caso Vamos a empezar Cambiando ejes El eje X Y el eje Y Del automóvil Entonces Me va a servir Obviamente el control Del deslizador Vamos a cambiarle El nombre enseguida Yo le voy a dar Enter La tecla Enter Al control Vale Para cambiarle el nombre Y le voy a poner En este caso El eje Y Vamos a ponerle así Eje Y del auto Entonces ya yo sé Que el eje Y del auto Va a ser el controlador Que me va a servir Para cambiar el eje Y Del mismo Entonces lo voy a poner Por acá arriba Para que sea el primero Aquí está Y vamos a emparentar esto Bueno Vamos a empezar Con las llantas Vale Porque el automóvil Está conformada Por tres capas Que es la capa Del jazis La capa Una capa De la llanta trasera Y una capa Una capa diferente Que es la de la llanta delantera Vamos a comenzar Con las llantas Vale Entonces vamos a comenzar Por ejemplo Con la llanta delantera Y voy a abrir la posición Vale Vemos que hay una expresión En la posición X Vale Esta expresión Lo que nos está haciendo Es seguir La posición X Del automóvil Eso lo hicimos En la primera parte De la De este video tutorial Que fue el video tutorial pasado El que nos interesa Esta vez Es la posición Y Entonces vamos a aplicar Una expresión Recuerden que para aplicar Una expresión Es la tecla alterna Clic ahí Y vamos a interpretar esto Para interpretar expresiones Les sugiero que vayan Al video tutorial Parte 1 Ya les expliqué Este valor es igual A la transformación De la X posición La Y posición Perdón De la misma capa Entonces vamos a cambiarlo Vale Entonces como cambio esto Yo señores Lo mismo Lo mismo Voy a reemplazar este valor Para esto Tengo que seleccionar Todo el código de expresión Tengo que seleccionarlo todo Luego Tengo que hacer clic En el controlador La capa Que se llama controlador Que tiene los controles De expresiones Pues porque los necesito Ver aquí En la pantalla Aquí en la ventana De controles de efectos Vale Entonces los voy a seleccionar Otra vez Aquí Que es el valor Que quiero cambiar Y simplemente señores Voy a coger la herramienta PitWeb O icono espiral Y lo voy a llevar A El controlador Que yo necesito Que en este caso es El deslizador Este primero Que le he dado el nombre De eje y auto Entonces simplemente cojo La herramienta PitWeb O icono espiral De la expresión Ojo De la expresión Y lo llevo Y lo llevo al deslizador Ejes y auto Vamos a leer Rápidamente aquí Que se colocó Aquí en el código De expresión Para que ustedes Lo interpreten Ojo Ustedes tienen que saber Interpretar Esto es muy importante Tienen que saber Interpretar El código De expresión Si ustedes No logran Saber interpretar El código De expresión No vale de nada No sirve de nada Esto que les he enseñado Tienen que saberlo Interpretar Dice aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al momento De combinar Porque vamos a hacer Más adelante Declarar variables Combinar expresiones Tienen que saber Cómo se combinan ¿Vale? Hasta ahora Ha sido muy básico Y pues esto Es muy sencillo De interpretar Además ¿Qué me dice aquí señores? Bueno Que la posición Y ¿Vale? Este valor Que está en rojo Es igual A esta composición Es decir Porque la capa Está en esta composición La capa Controlador Y así le dimos El nombre Capa controlador De hecho está Entre comillas Hay controlador Dentro de esta capa Controlador Un efecto Porque recuerden Que los controles De expresiones Son efecto Un efecto Este efecto Se llama Eje y auto Así le hemos dado El nombre Aquí Eje y auto Y dentro de este efecto Eje y auto Hay un deslizador Listo Esto es todo Este valor Va a ser igual A esta composición La capa controlador Un efecto Que se llama Eje y auto Y dentro Y dentro De este efecto Eje y auto Hay un deslizador Listo Esto es todo Hago clic aquí por fuera Para que se aplique Y obviamente Miren donde se ha colocado La llanta Entonces ahora Simplemente cuando cambio El deslizador Aquí de eje y auto Se va a cambiar El eje y De esta Rueda Así de sencillo Señores Vamos a aplicar lo mismo Para la llanta trasera Entonces en este caso Simplemente voy a copiar Les enseñé a copiar La expresión Entonces clic derecho En posición Y Vamos a hacer clic aquí En copiar solo expresión Vale Vamos a entrar A hacer clic ahora En la llanta delantera Que es esta Y lo voy a aplicar Control más V Y ahí se ha aplicado La Pues la posición Como tal Se ha aplicado La expresión Perdón Listo Entonces ahora Cada vez que mueva El controlador Pues se van a mover Ambas ruedas Y si muevo la posición Del carro Vamos a moverla La posición X Pues se va A seguir aplicando Aquí nada va a cambiar De lo que hicimos En la parte 1 Muy bien señores Ahora simplemente Tenemos que cambiar O aplicar lo mismo Al chasis del carro Que en este caso Es la capa Car.png Como tal Bien Aquí hay una expresión Aplicada Vamos a abrirla Vale Aquí la expresión Me dice Lo siguiente La expresión Que aplicamos En la primera parte Nos dice lo siguiente Que estos valores Miren que ya no hay Dos valores Sino ahora hay tres ¿Por qué? Porque convertimos La capa tridimensionalmente Ya hay tres valores Vale Estos valores Que están aquí Es igual a Primer valor Transformar De la posición De la posición De la misma capa Vale Esto Y el segundo valor Está bloqueado En 535 Que es el eje Y Por eso el eje Y No se mueve Al momento De yo Con moverlo Con la herramienta Selección Faltaría un eje Pues sí Faltaría un eje Que es el tercer eje Pero Hasta ahora Pues el programa Nos los está leyendo Perfectamente Con estos dos ejes Es decir No hemos creado Una expresión Actualmente Para el tercer valor Que es este Que es el eje Z Vamos a dejarlo así Para no complicarnos Por ahora ¿Qué quiero hacer yo señores? Cambiar este valor ¿Verdad? El del valor Y Recuerden que ese es el valor 0 Este es el valor 1 Y este se tendría siendo El valor 2 Entonces Este Valor Que está aquí Que es el del eje Y Que está bloqueado En 535 Píxeles Es el que me interesa A mí Cambiarlo Reemplazarlo ¿Reemplazarlo por qué Freddy? ¿Por qué Valor? ¿Por qué propiedad? Pues por el efecto Del deslizador Eso así de sencillo Entonces Voy a elegir el controlador Aquí para ver Los controles De expresión ¿Vale? Y me interesa entonces Reemplazar este valor Ojo Que también Nada más tienen que seleccionar El valor Cuidado se les va a escapar Por ahí Seleccionando la coma O el corchete Solo el valor Escojo la herramienta Pigui O la herramienta Icon Espiral Y lo llevo Al deslizador El mismo deslizador De ejes Y out Interpretemos esto Rápidamente Bueno Estos valores que están aquí Es igual a Primer valor La transformación de la posición ¿Vale? Ese es el primer valor Coma Recuerden que esto se separa con coma Y el segundo valor es Esta composición La capa controlador Un efecto que se llama eje y auto Y dentro de este efecto Un deslizador Hacemos clic por aquí afuera Y entonces señores Ahora cada vez que mueva el deslizador ¿Vale? Se va a mover ya todo el automóvil Porque lo he Pues emparentado Estos valores Con este deslizador Que está Por aquí ¿Vale? Entonces ahora si puedo colocar justo El automóvil donde quiero En su eje Y Pero por aquí tenemos Un pequeño Problemita Entre comillas Simplemente es un ajuste Por aquí Que las ruedas No están sincronizadas Correctamente Con el automóvil Entonces esto Hay que hacerlo Y esto hay que hacerlo Individualmente En cada rueda Tanto en la delantera Como en la trasera Vamos a empezar con la delantera Entonces simplemente tendría que mover La posición Y Para colocarla correctamente Pero obviamente esto no me va a dejar Entonces ¿Por qué no me va a dejar Freddy? Porque claro Este valor es igual Solamente al deslizador Esto es lo que me está diciendo el código Y aquí está todo emparentado al deslizador Por lo tanto si yo muevo esta propiedad No se me va a mover Porque está como entre comillas bloqueada ¿Qué tengo que hacer para que también me aplique A esta propiedad? Recuerden que se los dije En la parte 1 De este video tutorial Pues agregando otra expresión Les dije que para agregar una expresión Se usa los signos de puntuación Punto y coma Pero por ahora no vamos a meternos en esto Vamos a usar el signo más El signo matemático más Entonces lo que voy a hacer Es que este valor sea igual A lo que ya hemos hecho Al deslizador Pero le voy a añadir otra expresión Entonces escribo el signo más ¿Vale? Y luego del signo más Voy a escoger la herramienta PitWi ¿Vale? Y voy a hacer que este valor También me siga la propiedad O el atributo De la misma YPosition ¿Vale? Entonces hago clic aquí Entonces lo que le he dado Que este valor es igual Al deslizador Más A la YPosition Hago clic Entonces por aquí Entonces por aquí se me fue No se asusten Si yo con la rueda del mouse Alejo un poco Nos damos cuenta Que está por aquí abajito Mírenlo aquí está Simplemente tengo que subirlo ¿Vale? Entonces lo subo ¿Vale? Y aquí lo voy a ubicar correctamente Y aquí lo voy a ubicar correctamente Entonces lo ubico correctamente aquí Eso es todo Lo mismo vamos a hacer con la llanta trasera Entonces buscamos la llanta trasera Abro la posición Posición Y Está el mismo código Simplemente le voy a La misma expresión Si le voy a agregar Entonces más Cojo la herramienta PeeWee Y la misma posición En Y ¿Vale? También se me ha ido para Para abajo Simplemente lo ubico donde quiero Y señores ya aquí tengo Correctamente ubicadas las llantas Entonces ahora si Puedo con el eje Y del auto Ubicar correctamente El automóvil en su eje Yo de donde quiero En este caso Vamos a dejarlo aquí Vamos a hacer rápidamente Ahora el eje X Del automóvil Para esto entonces Me interesa abrir otro deslizador Entonces vamos a aplicarlo Efecto Controles de expresión Controles del deslizador Le vamos a dar un nombre Y le vamos a dar movimiento Vamos a ponerle así Movimiento De nombre Movimiento X Del auto Vale Movimiento eje del X del auto Lo vamos a colocar por aquí arribita De hecho arriba de todo Porque es el movimiento principal Y simplemente voy a emparentar Este posición X del auto Con el deslizador Entonces me voy a carro Posición Vale Abro aquí la expresión Y listo Aquí el valor X es este Que es el valor número 1 Este es este Miren el valor número 1 Es este Vale Que es la transformación De la posición del primer valor Por eso está 0 entre paréntesis Ya yo les expliqué esto En la primera parte El segundo valor es este De hecho faltaría un tercer valor Porque ahora es tridimensional En más lo podemos agregar Miren después del paréntesis Del deslizador Podemos agregar el tercer valor Coma Lo doy 0 Por ejemplo Y aquí tengo tres valores Estos tres valores que están aquí Porque esta capa es tridimensional Entonces aquí tendría El primer valor Hay una coma Este sería el segundo valor Que ya lo hicimos Que es el deslizador Del eje Y Y estaría el tercer valor Bloqueado con 0 Que es el eje Z Vale ¿Qué me interesa mover aquí? O aplicar O cambiar la expresión Del eje X Es decir El primer valor El valor 0 Este que está por aquí Entonces voy a seleccionarlo Ojo Tengan en cuenta Que no seleccionen Ni la coma Ni el corchet Ya lo tengo ahí Vale Voy al controlador Lo voy a emparentar Con este deslizador X auto Entonces Ahora sí Voy a seleccionar Solo el valor Que me interesa Que es este primer valor Que está aquí Cogo la herramienta PitWi O la herramienta Icon espiral Y lo llevo al deslizador Vamos a interpretar Rápidamente Esto que está por aquí Aunque no se vea Muy bien Vamos a ponerlo aquí Aquí Bueno Vamos a interpretar Que El primer valor Es este Hasta la coma El primer valor Es esta composición Capa controlador Efecto Movimiento C Auto Deslizador Y el segundo Es el otro Deslizador Del efecto Eje y auto Eje y auto Perdón Y el tercer valor Está en cero Listo Ya lo tenemos aquí Entonces ahora Cada vez que cambiemos El movimiento C Y del auto Pues ya podemos Cambiar La posición De este automóvil Con un deslizador Y automáticamente Las ruedas Se van a rotar Pues porque Esto lo hicimos ya En la primera parte Que fue en el Video tutorial Pasado Entonces señores Miren ya Con dos Deslizadores Aquí en la capa De controlador Ya hemos logrado Cambiar el eje O el movimiento Del auto Y también cambiarlo Con el eje Y Si queremos Posicionarlo Correctamente Listo señores Pues hasta ahora Todo excelente Vale Vamos a ver Dos más Vamos a quedarnos A ver dos más Dos controladores más De hecho Vamos a ver este De casilla De verificación El de control de capa Lo vamos a ver después Entonces lo voy a borrar Con la tecla suprimir El del color Lo vamos a ver En el próximo video tutorial Vamos a suprimirlo Los de los puntos Vamos a borrar Todos dos Lo vamos a ver después El del control del ángulo Vamos a quedarnos Y vamos a verlo hoy Y el del menú despegable Lo vamos a ver más adelante Entonces vamos a borrarlo Vale Me he quedado con el de casilla Verificación Y el del control del ángulo ¿Para qué Freddy? Bueno Para dos cosas Primero El de casilla de verificación Para Que al presionar aquí Aparezca o desaparezca Una capa En este caso Vamos a escoger Que aparezca y desaparezca O se active O se desactive El título El texto Y el control del ángulo Para rotar El ángulo ¿Vale? Para que quede así Como si estuviera colocado En el piso Al nivel del piso Bueno Si eso es lo que yo quiero Ustedes verán Como lo quieren hacer allá Vamos primero Con el del ángulo Entonces lo voy a poner Por acá arriba Y le voy a cambiar el nombre Le voy a poner De título Ángulo Texto Para saber Ángulo texto Vale Bien Voy a escoger el texto Por acá Y miren donde está ubicado El punto de anclaje De este texto Está un poquito Está a la izquierda El texto Vamos a colocarlo En el centro Recuerden que para cambiar El punto de anclaje Es la herramienta Panorámica trasera Y vamos a colocar Este punto de anclaje En todo el centro Del texto Vale Ahora sí Herramienta selección Y lo que es Voy a separarlo un poquito Del eje Z De las demás capas Para el momento De rotarlo De hecho vamos a intentar Rotarlo Y se van a dar cuenta De lo siguiente Aquí la orientación Entonces tecla R La orientación Es la que me interesa Y si yo muevo La orientación Al momento de echarlo Hacia atrás Va a desaparecer Pues claro Desaparece Es porque Como está muy Cerquita A la capa de atrás Pues este va a quedar Por detrás Entonces para esto Me interesa Cambiarle su posición Vale Su posición Y lo vamos a alejar Un poco Vamos a ponerlo A alejarlo un poco Un poquito por aquí De hecho voy a echarlo Un poquito más arriba Ahora sí Al momento de cambiarle La orientación Pues ya no va a desaparecer Vale Listo Eso es lo que hemos hecho Vale La orientación Tiene tres valores De igual manera Porque es una capa Tridimensional El valor X, Y y Z También de la orientación Como tal A ese es el que hay que Añadirle una expresión Vale Una expresión Entonces vamos a añadirle Una expresión Y de igual manera Pues estos valores Es igual a la orientación De la transformación Aquí está Y lo vamos a reemplazar Sus valores Recuerden Para reemplazar los valores Es entre corchetes Entonces vamos a abrir Cerrar corchetes Y dentro de los corchetes Vamos a colocar Estos tres valores Que están aquí Cada uno separado Con una coma Entonces cero Coma cero Coma cero Vale Entonces aquí ya están Los tres valores Entonces si yo intento mover esto Pues no se va a mover Porque están bloqueados Pues claro Porque le he cerrado los valores Escribiendo los valores Manualmente Acá en el código De expresión ¿Cuál de estos tres valores Es el que me interesa a mí Animar o rotar? Bueno En este caso Pues el primer valor Y eso es lo que vamos a hacer Simple y sencillo señores Entonces controlador Ángulo de texto Está por aquí Vamos a escoger el primer valor Que es el que me interesa Pueden ser Si quieren los dos valores Tres valores Bueno a mí me interesa ahora Solo el primer valor Entonces lo voy a seleccionar Ojo Que no seleccionemos Ni la coma Ni el corchet Y este primer valor Lo voy a llevar A que se emparente Con el ángulo De este efecto Que se llama Ángulo de texto Entonces vamos a interpretar Rápidamente aquí Estos valores Es igual a Esta composición Capa controlador Efecto Ángulo y texto Y un controlador Que se llama ángulo Segundo valor Está en cero Tercer valor Está en cero Hago clic Y ahora simplemente Cuando muevo aquí el ángulo Pues lo puedo hacer Directamente Acá en la capa de texto Vale Entonces Simple Y señores Simple aquí está Bien Si quiero cambiarle la posición Puedo claro Si puedo Simplemente lo que he bloqueado Es la orientación Vale Es lo único Que he bloqueado aquí O que he bloqueado No, que le he creado Una expresión El resto Todo va a quedar Totalmente igual Entonces señores Ya he creado Un controlador aquí Y el controlador Que vamos a crear ahora Es El controlador De casilla de verificación Este Este casilla de verificación Es si quiero Activar o desactivar Para que se haga Visible una capa Para que cambie un color Para muchas cosas Por ahora vamos a quedarnos Simplemente con Que se aparezca O desaparezca O se active O se desactive Visiblemente una capa En la composición Lo vamos a hacer Con el texto Entonces para esto Me interesa La opacidad Vamos a ponerle La opacidad Vale También puedo hacer Que con la casilla de verificación Un texto cambie De izquierda a derecha También se puede Lo vamos a ver Más adelante Vamos a quedarnos Ahora con la opacidad Es decir Que al que esté activa La casilla Pues se vea Cuando esté Cuando esté desactiva No se vea Entonces Vamos a hacer Entonces vamos a aplicar Una expresión en la opacidad Vale Del texto Bueno vamos a interpretar esto Este valor es igual A la opacidad de la transformación Listo Vamos a hacer clic En el controlador Vale Y simplemente lo que voy a escoger Es este valor Me siga Parentalmente A la casilla de verificación De controles de efectos Entonces ya este valor Es igual a esta composición Una capa llamada Controlador Control casilla de verificación Casilla de verificación Es más mira Si yo le cambio el nombre A este efecto Vamos a poner Activar texto Vamos a ponerle así Vale Automáticamente el nombre También va a cambiar Aquí en el código Vale No necesariamente Primero hay que Cambiar el nombre Para poder aplicar la expresión No Puedo aquí cambiar Sin ningún problema El nombre al controlador Vale Que esto no se va a ver afectado Bien El valor de la opacidad Es cero Vale Aquí está El valor de la opacidad Es cero Cuando la casilla de verificación Está inactiva Vale Ahora Si la activo Y aquí el valor Cambia a uno Listo Cuando desactivo El valor está en cero Cuando activo El valor está en uno Pero esto no me va a servir Porque el valor uno En opacidad Igualmente El texto Sigue sin verse Entonces yo este número Cuando esté en uno Yo necesito Multiplicarlo Necesito que no sea uno Necesito que el valor Sea Muchísimo más Muchísimo más Entonces este valor Lo puedo multiplicar Miren Para multiplicar Perdón En los códigos de expresión Yo puedo multiplicar Puedo sumar Que ya lo hemos hecho Cuando sumamos Una nueva expresión Con el signo más Puedo restar Y puedo dividir Y puedo multiplicar Entonces me interesa Multiplicar este valor Cuando esté en uno Entonces ¿Cómo lo puedo multiplicar? Bueno, sencillo señores Simplemente Al final De todo el código de expresión Que está ahí Voy a presionar El signo Matemático Para multiplicar En los códigos de expresiones Que en este caso Es el asterisco Yo presiono asterisco Y ahí voy a multiplicar Este valor ¿Por cuánto quiero multiplicarle? Pues por la cantidad De opacidad Que quiero darle Por ejemplo Ahí está en uno ¿Verdad? Si lo multiplico Por ejemplo Por 10 El valor Entonces va a ser 10 ¿Vale? Cuando esté activa La casilla Va a quedar en 10 Miren Desactivo Entra Queda en 0 Cuando lo activo Queda en 10 Porque lo estoy multiplicando Por 10 Entonces Si quiero Por la mitad 50 Por 50 Bueno Cuando esté activo La casilla Va a quedar la opacidad En 50 Cuando lo desactivo Va a quedar en 0 ¿Vale? En este caso El valor máximo De una opacidad De cualquier propiedad visible Es 100 Entonces en este caso Este número 1 Me interesa multiplicarlo Por 100 Para que sea visible Al 100% Entonces en este caso Cuando la casilla Verificación Está desactivada Pues la opacidad Pasa a 0 Cuando está activa Va a pasar a 100 Porque esta expresión La hemos multiplicado Con el asterisco Por 100 Así de sencillo Señores Es Esto de multiplicar Restar Y dividir Lo vamos A ver Lo vamos A seguir Viendo En todos estos Videotutoriales De expresión Porque la verdad Se usan Muchísimo Es más Yo puedo hacer Por ejemplo Una operación Matemática Aquí Mira Si la podemos hacer Por ejemplo Multiplicar por 98 ¿Verdad? Y le sumo 2 Va a quedar en 100 Claro Porque estoy haciendo Que esta Este controlador Pues se multiplique Por 98 El número 1 Queda 98 Más 2 Queda en 100 Puedo hacer Muchas operaciones Matemáticas Por ejemplo Por 200 Entre 2 Daría igual 100 ¿Vale? Estos son operaciones Matemáticas Esto va a funcionar Por ahora Vamos a quedarnos Solo multiplicándolo Por 100 Esto lo vamos A ir viendo Más adelante Señores Ya hemos logrado Lo que hemos querido En este videotutorial Simplemente Yéndonos aquí A esta capa De controlador Nosotros podemos Cambiar la posición Del automóvil Tanto en el eje X Como en el eje Y Y así mismo También cambiarle El ángulo Al texto ¿Vale? Y no solo esto Sino que también Podemos desactivarlo Y activarlo Con una casilla De verificación Bravo Lo hemos logrado Para la próxima Para la próxima Vamos a ver Lo siguiente Señores Vamos a ver Lo siguiente Para la próxima Vamos a verlo Por aquí Vale Para la próxima Vamos a poder No solo Cambiarle todo esto Que hicimos Hasta ahora Sino que también Vamos a poder Cambiar el color De toda una composición Simplemente Con un controlador De color Miren Yo le cambio El color No solo Al fondo Al carro A la matica Sino también A las imágenes PNG A todo Y puedo cambiarle Con un solo Controlador de color El color A muchísimas capas A todas las capas Que estén Que estén en una composición Yo puedo Hacerlo Y claro Esto nos va a facilitar A la hora De cambiar Por ejemplo Una paleta de colores O cambiar un color A la composición Además de esto También vamos a aprender A poder animar Toda una escena Vale Toda una escena Simplemente Con el deslizador De velocidad Bueno Con un deslizador Vamos a animar Toda una escena Esto para el próximo Videotutorial En esta misma semana Estén pendiente Para eso Ustedes Tienen que estar Conectados En todas nuestras Plataformas Sobre todo Acá en Youtube En Instagram En arroba FredegaPro Allí estarán Unificando Cada vez que suba Un videotutorial Sobre expresiones Señores Sus comentarios Son importantes Son importantes Para poder Seguir creciendo Para que Todo este material Le esté llegando A muchas más personas La idea es crecer Para que Fredega Producciones Pueda seguir en línea Mi trabajo 100% dedicado A esto Y bueno Las cosas están muy malucas Acá en mi país Y pues necesito Que mientras más vean esto Pues mayor ingreso Para poder seguir trabajando Y darle todos estos conocimientos A ustedes Señores Gracias por llegar hasta acá Gracias por participar Siempre déjenme Un comentario Y si quieren seguir Viendo Más videos Sobre expresiones Déjenmelo saber Déjenmelo saber Anímenme Porque Con sus comentarios Y con su ánimo Es que yo puedo Seguir Ayudándolos Y pues Tocando este tema Si les importa Pues déjenmelo saber Nos vemos en la próxima señores Hasta entonces Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!